Nos da tranquilidad el resultado, evidentemente, pero también nos da mucha tranquilidad lo que hacemos día a día y el comportamiento y el funcionamiento muchas veces del día a día, sobre todo del equipo. Y bueno, esta recta final es el que ganar y esperar. Hay un aspecto que es muy importante que es el corazón del equipo. El equipo tiene carácter, tiene temperamento para dar vuelta al resultado como se dio hoy y a la falta de cierta precisión o en algún momento de funcionamiento encontramos otras cosas que son muy importantes para el final de cada campeonato. Y hoy era importante ganar, evidentemente, primero que nada por la tabla acumulada. Y en la medida que nosotros nos mantengamos en esa posición, Clausura sigue estando a tiro porque está muy ajustada la finalización del campeonato y estoy convencido que esto se define a la última fecha. Te pongo a ver si tenemos que ir a una final, cómo llegamos. Yo creo que desde el punto de vista de lo emocional estamos muy bien. Tuvimos la calma, tuvimos la personalidad, yo creo, para seguir jugando, para estar tranquilos en todas las líneas. La idea del equipo creo que hizo que llegáramos el partido en lo mejor y lo adecuado. Esta última parte del campeonato creo que es así, todos nos jugamos muchas cosas y nosotros tenemos la mentalidad adecuada para saber que tenemos que ganar en todas las canchas que nos quedan y esperar qué pasa al final de la cláusula. Lo que el árbitro me dice en el segundo gol es que tenía que calibrar el VAR. Yo creo que en un partido tan decisivo también para nosotros, calibrar el VAR en el momento nos deja ese sabor amargo, nos deja ese fastidio. A pesar que el árbitro, el INE había levantado la bandera, mencionó que si no funcionaba el VAR se iba a tomar la decisión de línea. No condicionó en ningún momento Alianza Lima, a nosotros nos expulsaron a dos, comenzando el partido comenzaron a sacarnos a Marías y si no mal recuerdo, a ningún jugador de Alianza Lima le sacaron una amarilla. Entonces, no sabemos cómo interpretar esto, de verdad. Y hoy se nos complica porque indudablemente es Alianza y los árbitros, ante la duda, quédense tranquilos que van a cobrar para el cuadro grande, no van a cobrar para el cuadro de provincia. Eso quédense tranquilos. Ustedes lo vieron, todo lo que demoraron para definir un gol y después terminamos como terminamos. Ah, importante, importante. Siempre de visitante es bueno sumar. Hoy se nos había puesto cuesta arriba, pero por suerte lo pudimos dar vuelta. No, feliz, feliz por poder ayudar al equipo. Lo más importante es que Alianza gane, no importa quién haga los goles. Y sí que seguimos ahí en la pelea. ¿Te puede esperar un poco a ese segundo gol a que lo valí del árbitro? ¿Cómo fue ese momento? Mucha ansiedad, ¿no? Porque yo veía, sabía que no estaba en Orsay, pero bueno, hay que esperar al VAR. Y feliz, feliz por la victoria. Hasta la última fecha se va a pelear y nosotros vamos a estar ahí. ¿Hoy se sienten un poquito más cerca de ese objetivo, verdad? Siempre estamos cerca. Carlos, victoria importante la de hoy. Tranquilo, tranquilo y contento. Nos vamos con tres puntos. Vamos a pelear el título hasta el final. Contentos, contentos por la victoria, ¿no? ¿Te puedo esperar un poquito para ese gol? ¿Te lo validaron al final? Sí, sí, el VAR va fallando varias veces para todos. Son partidos ya en la fase final, son partidos muy difíciles. Creo que todos los rivales van a ser complicados, pero lo importante es que se sacó adelante el partido. ¿Hoy se sienten quizás un poquito más cerca de ese gran objetivo? Vamos partido a partido. Ahora estamos pensando en descansar para el partido contra el Melgar, que va a ser muy importante. También para el objetivo que tenemos que seguir peleando. ¿Cuánto se juegan en ese partido justamente ante un rival directo como Melgar, que hoy es el líder? Sí, es un partido con un rival directo que también está peleando el torneo de clausura, pero bueno, vamos a trabajar para poder sacar el partido adelante. No empezamos bien el partido, se nos complicó, nos hicieron un gol y bueno, menos mal que la jerarquía del equipo hizo que podamos voltear el partido, ¿no? Hernán, también no sé que es una victoria en equipo, pero Hernán, también qué importante fue para esos goles. Sí, sabemos que el viejo ahí cuando tiene resuelve bien y gracias a Dios pudo hacer las que tuvo, ¿no? Y ganamos. ¿Una semana en la que dijo que quiere retirarse en Alianza? Sí, sí, había visto. Bueno, ojalá se le pueda dar, ¿no? Ahí veremos. ¿Acerquita ahora a ese gran objetivo que es el tri? Sí, es lo que queremos todos, ¿no? Creo que tenemos que ganar los cuatro partidos que quedan y esperar a ver qué pasa.